Buenas futuros diamantes, bienvenidos a este, bueno, a otro video log más, no sé si es el número 5 o el número 6, la verdad, porque últimamente he hecho bastantes, porque veo que a la gente le gustan, aparte son bastante informativos y bueno, ya que ahora realmente he hecho tantos ahora seguidos porque han coincidido que se den los play-offs de la LVP, bueno, si no, tampoco creo que haga tantos, pero sí que iré haciendo alguno de vez en cuando. Y bueno, pues hemos sido los ganadores, hemos conseguido ganar el play-off de la LVP, así que estamos ya 100% clasificados para Gamergy, aunque bueno, ahora aún queda el tercer sprint, pero ahora ya, por muy mal que jugamos en el siguiente sprint, estaremos en Gamergy 100%. Y bueno, pues aquí tenéis el bracket, jugamos los cuartos de final ayer contra WSystem, les ganamos, una partida bastante contundente, bueno, una victoria bastante contundente, bueno, ganamos. Hoy hemos jugado contra Overgaming y también contra Atlantis, hemos jugado contra Overgaming, una partida bastante caótica, la verdad, al principio han hecho un lane swap y bueno, al principio no ha ido del todo, bueno, estábamos bastante igualados, pero después me han dejado de Karim, me he puesto a farmear como un enfermo, me he puesto muy fuerte y bueno, pues la verdad que hemos después conseguido hacer una buena partida, hemos acabado ganando. Y bueno, tendréis todos los replays de las partidas en las que queréis volver a ver en el canal de LVP, de LVP Ward, y bueno, pues la verdad que si la habéis visto, pues mejor y la verdad que creo que ha sido una buena partida por mi parte, también por parte de todo mi equipo, yo estoy muy orgulloso de ellos. Y bueno, después de la final hemos jugado contra Atlantis, una final algo rara, la verdad, porque bueno, han hecho tres bans, han maneado Irelia, han maneado Rumley, han maneado Karim, entonces nosotros hemos fispicado Nautilus, porque sabíamos que a Dime también lo jugaba mucho y aparte Hakrim se siente muy cómodo con Nautilus, y bueno, pues hemos conseguido después hacer una buena fase de Pixivans, en mi opinión, la verdad, después también aparte, yo he pillado Maokai top, ya que me habían maneado mis tres campeones más fuertes, y se ha piqueado Skarner contra mí, la verdad, nunca había jugado contra Skarner top, era la primera vez que jugaba contra un Skarner, pero no lo he visto para nada fuerte a Skarner, o sea, no sé, no ha hecho nada realmente, le he estado sacando 50-60 Krims, y tampoco es que le estuviese destrozando, o sea, realmente, sin más, no sé, no tenía el mismo, yo tenía más daño que él y era más tanque que él, no tenía mucho que hacer, en mi opinión, Skarner contra Maokai, la verdad, no me ha parecido un pick muy bueno por parte de Atlantis, y creo que ha sido una de las principales razones de que perdiese, porque hemos tirado un tele por en medio a la vez, Skarner y yo, creo que yo lo he tirado primero y después se lo ha tirado un segundo después, y a partir de ahí ha empezado ya la partida muy bien para nosotros, porque hemos conseguido un doble para Miniduke con Ari, y ha empezado a hacer muchísimo snowball de la partida, ya que, claro, una Ari que empieza 2-0 contra una Oriana que empieza 0-1, pues tiene muchísima ventaja, aparte Rafa ha sido jugando mucho en medio, en la línea del medio han jugado muy juntos, porque eso es algo que hay que hacer siempre en solo queue, siempre cuando tengáis, estéis jugando en un equipo, si tú una línea la tienes fuerte, o sea, por ejemplo, tú empiezas con Ari 2-0 y para seguir, cuando empiezas con Ari 2-0 contra una Oriana, pues tú tienes que seguir jugando agresivo, para sacar aún más ventaja, ya que puedes sacar a la Oriana totalmente de la partida, por lo tanto, tú como jungler, hizo muy bien Rafa de seguir estando mucho por medio, porque el jungler enemigo va a ir a por esa Ari, va a intentar hacer que la Ari deje de hacer tanta presión en Oriana, por lo tanto, si hacéis 2-2 estando Ari tan por delante como está de Oriana, pues la partida se estompea, así que bueno, una muy buena partida también por parte de mi equipo, lo dicho, las podréis volver a ver en el canal de LVPWAR, o también hacen el re-broadcast en el Twitch TV de LVPS esta misma noche, en caso de que estéis viendo el vídeo justo cuando lo suba, y bueno, pues lo dicho, recordad que si os gustan este tipo de vídeos, acordaos de darle a like, porque ayuda muchísimo a que el canal siga creciendo, aquí os voy a dejar las partidas, esta fue la partida contra Atlantis, mierda, quiero poner primero la partida contra Overgaming, jugué Karim, y aquí la tenéis, me hizo un 6-0-6, muy buen farmeo, la verdad, eso es lo que se notó muchísimo, porque estuve farmeando toda la partida esperando a los objetivos, entonces tenía un farmeo tremendo, durante toda la partida le estaba sacando hasta 4 niveles a Maokai, hubo un momento que yo era nivel 18 y Maokai nivel 14, y durante la partida mínimo le estaba sacando 2-3 niveles en todo lo que viene siendo el mid-game, así que bueno, la verdad que Karim está fuerte, y no sé si lo voy a poder volver a ver mucho más por división de honor, y bueno, esta ha sido la partida contra Atlantis, aquí la tenéis, mi duque ha jugado muy bien con Ari, Kaitos también ha hecho una muy buena partida, bueno, todos realmente hemos jugado muy bien en mi opinión, y nada, nos hemos llevado la victoria, una merecida victoria también en mi opinión, y esto la verdad que me gusta porque cuando empezamos a ganar, cuando empezamos 2-0 en el sprint, la gente nos metía mucha mierda, había muchos equipos metiéndonos mucha mierda, ningún equipo realmente nos respetaba, todos eran del palo, han ganado porque son unos suertudos de mierda, no sé qué, y bueno, pues lo que me gusta es que creo que hemos ahora, tampoco he callado muchas bocas, pero sí que hemos demostrado un poquito de que no es cosa de suerte que estemos ganando, sino que hemos mejorado muchísimo como equipo, estamos trabajando mucho para seguir mejorando, y que individualmente también estamos mejorando muchísimo, ya que cuando mejoras como equipo, también mejoras mucho individualmente, así que bueno, la verdad que esto, pues ahora un pequeño saludo para toda la gente que nos había estado metiendo mierda, que nos ha estado pues eso, metiendo mierda a nuestra bole, cuando nuestra bole, en mi opinión, ha mejorado muchísimo, y está ahora mismo, es una de las mejores bole, en mi opinión, la mejor probablemente, y bueno, pues nada, decir que la gente que en cambio nos ha estado apoyando, pues muchas gracias a todos los que nos han estado apoyando, que eso es solo el principio, que ahora vamos a seguir te dejareando el doble, que esto lo único que va a servir es para motivarnos más, para trabajar aún más de ahora en adelante, y nada, recordad que lo he dicho, que muchas gracias por verme, gracias por apoyar el trabajo que hago del UVP, o sea, del UVP de YouTube, de Twitch, que últimamente no estoy haciendo muchos streams, pero pronto voy a volver a la carga haciendo muchos más streams, y nada, lo he dicho, que gracias por ver el vídeo, y acordaos de darle a like. Hasta otra gente. Y underdobes, campeones, easy.